El libro de 1 Corintios 13, y ahí dice todo lo que se refiere, el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo más que definitivamente tenemos que comprender, y es lo principal, que es el amor. El amor es dar la vida por alguien, alguien definitivamente nos mostró ese amor gigante, que fue nuestro Dios Padre, el cual mandó a su Hijo Unigénito para que nadie pereciera, dice. Entonces, el amor es el haber encontrado a Dios en lo que Él verdaderamente es. El amor es bueno, el amor aguanta, el amor espera, etcétera, etcétera. El amor es de que usted busque a Dios por cual Él es, no por lo cual Él le da, o por lo que Él hace. Este domingo, nuestro pastor Eduardo Vázquez nos estará dando más acerca de El Amor Es. No te lo pierdas, estaremos iniciando nuestra actividad a las 11 de la mañana. Y luego continuamos con el live streaming en vivo en Internet a través de YouTube y Facebook a las 11 y media. Te invitamos, estamos localizados en Addison, Texas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!